De voz a voz te cuenta rápidamente qué está pasando con Apple. Apple ha presentado sus primeras gafas de realidad mixta, dispuesta a iniciar una nueva etapa en la compañía. Tras la apuesta de rivales como Meta con sus Quest Pro o rivales como Oppo apostando por el desarrollo en realidad mixta, Apple inicia una nueva era en su gama de producto con las Apple Vision Pro. Las Vision Pro nos plantean un concepto bastante distinto al que acostumbrábamos a ver en sus rivales. Están más cerca de la realidad aumentada, ya que la interfaz se muestra alrededor de nuestro entorno de forma bastante orgánica. Ofrece una serie de controles como la corona digital que tenemos en los AirPods Max y Apple Watch. Además, está formada por multitud de sensores y cámaras. Podemos consumir contenidos multimedia de cualquiera de las apps del ecosistema Apple, navegar en Safari con una interfaz completamente adaptada a la nueva interfaz. Un ecosistema de aplicaciones pensado por i para estas gafas. Aún se espera la confirmación exacta de precios para los diferentes países y en qué fecha se podrán adquirir en las tiendas Apple. Déjanos saber en los comentarios qué te gustaría encontrar en estas nuevas gafas. Danos tu opinión, comparte este video y sigue nuestras redes sociales. Nos encuentras como de voz a voz.